ah buenos días ya aquí saliendo de gibson en procton ohio en propias no procto virginia occidental en west virginia aquí este bonito paisaje llegué ayer a las tres más o menos y me dijeron que ya no había cargas para que ya se habían terminado las cargas para para con trance de ayer entonces este pues ya solo dejé la plana ahí y me fui a dormir a una a una a una gasolinera para darme un baño poner diésel y ya ahorita no parar para nada y este me dijeron que me entregaba la plana hoy a las nueve y si llegué a las nueve ya este y pues como ellos enlonan como en todos los gibson casi ellos enlonan a todo y dejan todo listo este pues ya nada más toca poner ahí algunos algunas ligas para que no se mueva la lona y ya y pues ya aquí voy rumbo a canadá son mil 1084 kilómetros entonces este pues ya no creo que me dé tiempo de de entregar hoy ya será mañana por la mañana primeramente dios sí 2 8 9 9 10 10 11 12 13 15 15 16 estas empresas de drywall son raras porque en Canadá hay una empresa muy grande de drywall que se llama CGC y este y es raro porque aquí viene a cargar drywall, tabla roca y la llevo a una empresa que, a la misma empresa, pero a la de Canadá entonces si es como como raro y... aquí está vamos a ver y... desde desde ayer que llegué a cargar me escribió mi despacho que a qué hora voy a llegar a entregar todavía ni siquiera cargaba ni nada y ahorita igual ya me acaban de escribir que a qué hora voy a entregar y pues es difícil poner una hora porque pues yo llego allá alrededor de las 11 de la noche no sé a qué hora a qué hora cierren pero pues obviamente todavía depende del de tráfico a la hora de cruzar la frontera pasar a revisión lo que lo que haya que hacer entonces es difícil darles un un estimado todavía pero bueno ya le dije que voy que voy saliendo de aquí para que me hagan la cita para en la noche o mañana temprano a veces esas empresas están hasta trabajan hasta muy tarde toda la noche entonces pues a ver qué resuelven ahorita en un kilómetro y medio gire a la izquierda el 12DH Street y medio En el semáforo, gire a la izquierda. En el semáforo, gire a la izquierda. En un kilómetro y medio, gire a la derecha el autario del norte. En el semáforo, gire a la derecha el autario del norte. En el semáforo, gire a la derecha el autario del norte. Gire a la derecha el autario del norte. Gire a la derecha el autario del norte. En el semáforo, gire a la derecha el autario del norte. En el semáforo, gire a la derecha el autario del norte. Este lugar a mí no me gusta venir a estos lugares porque todos son muy pequeñitos, tanto para descargar como para cargar. Aquí entra uno, no sé si se vea bueno. Esta es la carga y aparte ya tuvieron la maravillosa idea de poner cuatro lonas. Pusieron las dos rojas y dos negras. ¿Por qué? Bueno, sí se equivocaron y quisieron tapar con las de metal y yo las había dejado amarradas. Entonces quisieron tapar con las de metal y al ver que no cubrían, pues tuvieron que poner las normales. Entonces llegué aquí a las ocho, poco antes de las ocho, hace que bochorno, hace bastante humedad y ando acalorado. Aquí tuve que quitar las cuatro lonas, que la carga viene un poquito alta, entonces no alcanzaba a cubrir con las normales. Y pues a mí no me gusta venir hacia acá por lo mismo, porque los lugares son muy pequeños. Hay mucho tráfico además, hay mucho más tráfico que cuando voy hacia alguna zona de Quebec. Allá solo es un tramito donde puede haber tráfico y ya lo demás es camino que se pasa muy, muy tranquilo, ¿no? Ya creo que ya va a empezar a descargar. Entonces aquí, bueno, creo que le tengo que ayudar. Aquí está la entrada y ahorita para salir es la calle y tengo que salir de reversa. Ah, no, parece que no necesito ayuda. Entonces aquí está la, no sé si se vea, el cristal está muy sucio. Aquí ahorita tengo que salir, este, de reversa hacia acá. Pero la calle no está muy transitada, entonces no es muy, parece que no va a ser tan complicado. Pero pues aún así es pequeñita, qué bonitos edificios. Esa es la zona de York, me parece, donde estoy. Se llama Concord, pero creo que es York, este, o Buja. Uno de esas dos zonas es, las que están muy juntitas. Y es muy cerca de la, de ya la zona de Toronto, Toronto. Entonces voy a ir a ayudarle a poner los, los separadores. Para acabar rápido. Y estoy esperando a que me digan a dónde voy a cargar. No creo que tarden, porque aquí la empresa tiene muchas cargas. Pero ya ahorita platicaré bien mi odisea de, ahorita que vaya manejando. Lo que me pasó con la, con la carga ahí en Procton, Virginia Occidental. Voy a ayudarle a este, camarada. Ah, pues bueno. Ahora sí, buenas tardes. 3.25. Entregue a las, salí de ahí a las, llegué a las 8. Salí a las 9. Creo que sí eran las 9 o 10. Y me mandaron, me acerqué aquí a Oshawa, Ontario. Que es aquí en esta zona donde estoy. Pero estuve esperando hasta las, hasta la una y media. Para que me dijeran a dónde, a dónde tenía que venir a cargar. Entonces llegué aquí a la, a las 2 a cargar. Y, y este, pues pregunté. Iba, es una empresa de montacargas y de maquinaria, ¿no? Bueno, sí. Entonces, pues obviamente, yo sé que para eso necesito, cuando cargo maquinaria, necesito las cadenas. Y yo no traigo cadenas. Y eso mi despacho lo sabe, que yo no tengo cadenas. No tengo el, como en el otro camión, en el blanco, el rack de cadenas atrás, ¿no? Entonces, yo no tengo cadenas. Yo solo amarro con los cinturones de, de la plana. Y, entonces, me bajé a preguntarle ahí a una señora un poco, un poco, seria. Un poco molesta, se veía como enojada con la vida la señora. Y, pues yo le pregunté un buen, pues bien, ¿no? Le pregunté, porque yo no sé que, realmente, qué es lo que iba a cargar. Vine a esa empresa, pero no solo es de maquinaria. También tienen, este, también ponen, este, pues todo lo que es de seguridad, ¿no? Hay cosas que tienen en tarimas y todo. Entonces, como no sabía que iba a cargar, pues yo le pregunté a, a la persona, ¿no? Que, que iba, que, que iba a cargar. Y me dijo que iba a cargar tres máquinas. Pero igual, como no sé qué máquinas, este, entonces le pregunté que si necesitaba cadenas. Me dijo que sí, que si no tenía cadenas, pues no me podían cargar. O sea, yo obviamente le contesté, o yo entiendo, le digo, si no traje, si no traigo cadenas, ni yo cargo, ni yo voy a cargar, ¿no? Si necesito las cadenas, porque no, no es seguro, ni, pues, ni para mí, ni para nadie, para andar, y me dice, sí. Dice, si no tienes cadenas, entonces le dije, déjame hablar con mi, con, con, con mi despacho para, Pues para decirles, ¿no? Que, que, que este, que yo no tengo cadenas, cosa que ellos ya saben. Entonces, eh, salí, hablé con mi despacho, le dije, me dice la, la persona, que si no tengo cadenas, no, no me van a cargar. Y ella, y es lo mismo, o sea, no entiendo yo a veces eso, esa de, de, de mi despacho, ¿no? Obviamente yo se lo dije, porque a mí me lo había dicho la persona, y yo no iba a cargar, si no traía cadenas, si es carga que necesito. Y me dice, no, pues es que, déjame hablar con la persona. Ok, entré con el altavoz, y, pues, le dije, ¿no? Ya, este, ya le dije a la persona que mi despacho quería hablar con, con ella. Y me dijo, no, yo no, así, pero, bueno, no a mí, ya estaba, ya estaba oyendo ahí mi, mi despachadora. Y le, y le dijo, no, yo no tengo nada que hablar con, con tu despacho. Ellos tienen que hablar con la persona que, que está haciendo la, la carga, ¿no? Dice, yo no, no tengo nada que hablar, ok, ok, yo, entonces, pues, yo, ya con el altavoz ahí puesto, ya, ya, este, ya le empezó a hablar mi despachadora, decirle de que, que, pues, a ella la viandí. Que ahí en la orden no estaba especificado que se necesitaran, que se necesitaran cadenas. Entonces, este, entonces, le, no, 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 no decía la especificación que iba con cadenas, entonces, este, le dice la, la persona de ahí de la empresa, dice, por eso conmigo no tienes nada que hablar. Dice, dice, habla con, habla con la persona que, que está haciendo el transfer de la carga, ¿no? El movimiento de carga. Y, este, y, pues, ya, ok, ya me habló y me dice, no, déjame ver qué te arreglo ahorita en, en diez, dame diez minutos y ahorita a ver qué, qué te puedo arreglar. Y, pues, ya, entonces, me salí ahí a esperar, me salí ahí a esperar y, pues, su arregle fue que ahora, este, tengo que ir a cargar, me voy a ir vacío, son, como. Como 400, 400 o 500 kilómetros, me imagino que ya no encontraron carga aquí cerca y, pues, ya por la hora ya no, obviamente ya no hay, ya no hay, este, ya es muy complicado cargar, ya son tres y media. Entonces, pues, 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 me va a tocar irme de vacío hasta Quebec a cargar y de ahí voy para Massachusetts y que es ahí en North, 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 algo así. No recuerdo el nombre para Massachusetts y, pues, esta semana estuvo toda, toda rara porque yo estoy aquí porque se equivocaron de carga allá en, en, Virginia. Entonces, yo trae, a mí me dieron una carga que no era, este, igual allá el señor todo enojado, todo molesto con la vida y, y por eso estoy aquí en la zona de, de Ontario, de Toronto. Yo, por lo regular cargo y viajo hacia, hacia Quebec, siempre son mis entregas allá porque allá es donde, por lo regular yo, yo cargo, ¿no? Entonces, una semana rara y, 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 pero, pues, bueno, no hay que desesperarse. Igual, esta carga que me dieron ahorita se me hace ilógico, a veces no entiendo, no entiendo si sea porque sea la única carga, si, si, no, no sé a qué se deba. Pero ahorita yo voy a cargar a, 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 a Montreal. Tengo que regresar a Ontario, al patio y luego tengo que regresar a Montreal porque esa es la frontera que tengo que cruzar para ir a Massachusetts. Entonces, se me hace una vuelta demasiado tonta, pero, pues, no sé si sea la única carga, ¿no? Entonces, obviamente, pues, ahorita es, de aquí voy a pasar a mi casa, son tres horas. Y ya veo si mañana me voy a, a, mañana me iré muy temprano a, a cargar. Este, no, y igual la carga es, lige, livianita, son este, a, ¿cómo se llama? De esas cosas altas, la insolación, que eso es muy alto, la y lo complicado, pues, es la, así como siempre, la, el poner las lonas y todo eso, ¿no? ¿Ya? Ay, yer... Message from dispatch, send Thursday, September 23rd, 2021, 3.33 PM, subject standard e-mail, message from building documents are missing for order number 8,822.066. Please send in paperwork as soon as getting rolling documents outside the名稱 of the Army 242š1. cuatrocientos perdón me bueno ahí entonces eso es lo que ha pasado no entiendo yo a mi despacho con esos con esos viajes entonces ya ahorita le avisé porque yo ya les había avisado que yo iba a tomar el domingo y esta entrega si es para el lunes no la voy a entregar el lunes la voy a entregar hasta el martes entonces ellos tienen que hablar con va para un home depot esa insolación que voy a cargar entonces ellos tienen que hablar tienen que estar conscientes de que de que no no la voy a entregar el lunes y más porque a veces esos home depot por lo regular reciben en las las noches en bueno al menos aquí en canadá a los que me han mandado a mí a entregar siempre mis entregas son después de las nueve son entre las entre las nueve y las dos de la mañana me parece por lo regular tengo cita el drywall que llevo por lo regular lo reciben a las doce esa es la cita que a mí me han dado no sé si en estados unidos vaya a sea igual el sistema de que home depot tenga en solo para recibir en las noches tal vez sí porque es este cómo se llama pues por lo regular en las mañanas hay muchos carros y para uno es complicado en entrar en los estacionamientos cuando hay cuando hay en los estacionamientos pero pues bueno ahí ahí veremos a ver qué pasa entonces ahorita voy a pasar son tres horas de aquí a Kenville me voy a ir yo creo que a mi casa voy a ir por por mi esposa para que me acompañe a cargar mañana este ya me creo que venía a Ottawa entonces en un rato le voy a voy a hablar con ella y si viene pues mejor que la dejen ahí en el patio y este y ya para yo no dar doble vuelta y ir a la casa y entonces si ella venía a Ottawa pues de una vez que 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 la que me hagan favor de dejarla ahí en el patio y ya me acompaña a cargar mañana y ya me regreso a la a la casa y pues así así está todo este problema con este despacho que no 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 entiendo y no voy a poder entender esta carga que me dieron tanto esta de que necesito cadenas como o que necesitaba porque a final de cuentas no la tomé ni la que tengo que ir a cargar a Montreal hoy bueno mañana para entregar el lunes o martes en Massachusetts esa carga esa carga es para un chofer de los que viven en en Montreal de los que les toca acerca esa carga para mí es ir regresar y luego volver a ir no es un gasto de diésel a mi gusto innecesario pero pues bueno eso es eso es lo que hay es a donde me mandaron y pues hay que hacerlo no sin simplemente la pregunta es esa como como porque porque me dieron esa carga es lo que no entiendo es lo único que no entiendo y pues bueno ahí ahí estaré ahí ya yo creo que ya aquí igual el video pues nada más fue la fue toda la semana un solo viaje y errores de allá de allá para cargar y hoy de mi despacho para 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 cargar estos estos montacargas entonces pues ahí ahí seguirá ahí seguiré reportando y pues ya para terminar este video son las 7 7 que a las 7 10 en lo que llegué bajé algunas cosas nada más bajé me cambié para traerme ropa limpia para mañana puesta y dejar ese pantalón sucio para para enlonar mañana porque es de esas cargas altas que se enlonan entonces para este para que quede ahí listo para no ensuciar otro pantalón porque nada más las lonas que quité hoy no estaba muy mugroso y pues ya a casa voy a dormir en casa y ya en la madrugada me vengo para ir con mi esposa a cargarse voy a cargar aquí a una hora y media más o menos poquito más poquito menos y este y pues me regreso me regreso aquí a descansar ya el fin de semana para irme hasta el lunes por la mañana y entregar el martes ya mañana les recuerdo aquí en el al despacho que el lunes no voy a trabajar por si alguien va a llevar la plana y pues ahora sí hasta aquí este videíto no Gracias.